La digitalización tiene varios vértices. Estoy muy de acuerdo contigo en que vivimos un mundo cambiante. De hecho, Heráclito dijo que la única constante en la vida es el cambio. Yo esto lo aplico en el día a día porque soy muy consciente de ello y pasa a las personas, pasa a las organizaciones y hay que estar adaptándose al cambio. El digital es un recurso y nosotros lo aplicamos en diferentes ámbitos. Uno es la eficiencia. Cuanto más bien organizados tengas tus procesos, mejor servicio puedes dar. Y esto está clarísimo, que tiene una aplicación directa, tanto en la relación con los proveedores, respecto a las conexiones de sistemas de stock, de aprovisionamiento de forma automática, etcétera, como luego en la gestión logística. Desde cuando llega, se recepciona, se pone a disposición de nuestros clientes, bien sean a través del e-commerce o de nuestras tiendas. Esa es una parte de infraestructura y ahí contamos con un soporte impresionante, muy, 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 muy potente. La otra parte o el otro vértice que tiene o la otra cara que tiene la digitalización es la cercanía hacia los clientes y la puesta a disposición de información y de productos, que básicamente es el e-commerce. Hace mucho tiempo también me dijeron en una reunión en Alemania hay que estar donde los clientes están. No hay que decir a los clientes que vayan a donde nosotros queremos. Son los clientes donde deciden. Y evidentemente, el desarrollo del canal digital ha afectado a todos los sectores, hasta el punto de que algunos de ellos son puramente digitales, la música, ya el soporte es testimonial, ¿no? O otros donde todavía no ha afectado tan rápido. El sector del ciclismo se ha incorporado tarde, pero con fuerza, y nosotros creemos en la tienda física por una cuestión fundamental. Es que estamos en un mercado que incorpora mucho la pasión y la emoción. Y en digital es fantástico y yo soy un usuario y puedo comprar cosas y estoy muy, muy contento de esto. Puede ser muy fácil de usar, puede haber buenos precios, puede haber buenos servicios, pero hay cero emoción. En nuestras tiendas hay expertos en ciclismo que van en bicicleta, que le gustan hablar contigo de las bicicletas y que tú le cuendes cosas de las bicicletas. Nuestro canal digital nos permite llegar a sitios o a productos que no requieren de este asesoramiento o que pueden tener una cierta conveniencia en la compra y estamos encantados, pero en nuestras tiendas es un lugar experiencial, se dice así la palabra. Sí. Es un sitio de experiencia. Es un sitio donde queremos compartir. Y compartir precisa esa cercanía y combina ambas de forma perfecta. O sea, donde podemos, tomando un café, viendo la bicicleta, coger una tablet para ver especificaciones de producto o configurar y que esta experiencia sea realmente una omni experiencia, porque es una tendencia absoluta. Lo combinamos con disponibilidad de producto, conocimiento del producto, pasión y emoción. Al final de eso se trata la bicicleta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!